Bien, buenas tardes con todos. Siempre es un gusto venir y ver que hay bastante porum en las convocatorias que se romperú para este tipo de eventos. El tema que nos compete ahora es la gestión de licencias y permisos para importación y exportación utilizando la plataforma BUSE. Entiendo que muchos de ustedes conocen la plataforma BUSE, pero en principio vamos a hacer la ponencia utilizando la plataforma, haciendo un ejemplo real. En realidad tengo pocas diapositivas, ocho diapositivas nada más, que configuran un marco teórico bastante sencillo, pero mi intención es básicamente hacerles un ejemplo de cómo utilizar la plataforma y para qué es que sirve esta plataforma. Muy bien, la BUSE en realidad es un concepto más que una plataforma informática, parte de una idea muy básica. Y es la idea de permitir que el Estado facilita las transacciones que tienen que hacer las personas que están interesadas en importar y exportar bienes en la Nación, para que estas transacciones, estos permisos, estas licencias sean hechas a través de un único punto, una única mesa de partes. Básicamente, evitando que las personas tengan que estar caminando, yendo a diferentes puntos geográficos, a diferentes mesas de partes, yendo al Banco de la Nación, haciendo colas y evitando todo este trámite engorroso. Entonces, el concepto inicial de ventanilla única es un único punto donde uno va a hacer sus trámites. En realidad hay ventanillas únicas alrededor del mundo de muchas clases. La ventanilla única que nosotros tenemos en el país, además de otras ventanillas únicas que ya se han aperturado, es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que inicia en el año 2010. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos nosotros, somos la plataforma intermediaria entre los usuarios que van a hacer estas solicitudes, y este conjunto de entidades que ven en la parte derecha, que incluyen todas las autoridades sanitarias, marítimas, portuarias, migratorias, para temas portuarios, básicamente, y para temas de permisos de importación y exportación, como pueden ver, tenemos a entidades como SENASA, PRODUCE, tenemos DIGESA, SANIPES, LMTC, DIGEMIT. Entonces, ¿de qué va la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior? ¿Qué es lo que nos va a facilitar concretamente? Nosotros trabajamos con tres componentes actualmente. Tenemos el componente de mercancías restringidas, el componente portuario y el componente de origen. Hoy por hoy se está trabajando en nuevos componentes para la segunda etapa del proyecto BUSE 2.0, pero el componente estrella de este, que es el primero que se vino trabajando, de hecho, inicia aproximadamente desde el año 2006 y en el 2010, recién es sacado a la luz a través del Decreto Legislativo 10 del 2010, es el componente de mercancías restringidas. Este componente lo que me permite es pedirle una autorización en el Estado para que yo pueda hacer mis operaciones de comercio exterior, es decir, para hacer mis importaciones y exportaciones. Actualmente se trabajan con 15 entidades públicas, entre las que ya he mencionado, CENASA, DIGESA, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, DIGEMIT, SUCAMEC, MINEN, MINCE TOUR, SERFOR, entre otros. Y se tienen aproximadamente 251 procedimientos administrativos, ahí dicen 273, pero por temas de simplificación se han ido haciendo mejoras y no es que se haya retrocedido, sino que estos procedimientos se han vuelto más sencillos y a la fecha exactamente tenemos 251 procedimientos implementados. Entonces, ustedes se imaginan, tenemos 251 diferentes trámites que se pueden hacer con 15 entidades en total. Estos trámites pueden ir desde el permiso que uno necesita para importar medicamentos hasta la autorización fitosanitaria para que yo exporte fruta, digamos, a Italia. Entonces, la variedad de trámites que se pueden hacer en la plataforma única para pedir estas autorizaciones es bastante grande. Lo importante y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que para poder ser importador o exportador, tiene que dirigirse a una entidad que les dé el permiso o la autorización necesaria si es que la mercancía es restringida. Adicionalmente a eso, tenemos el componente portuario y el componente de origen, que son dos componentes sobre los cuales no trataremos ahora, pero que básicamente sirven para hacer los trámites de las embarcaciones que recalan en puertos de la Nación y el componente de origen que nos sirve para obtener certificados de origen que sirven para los tratados de libre comercio y para que uno, o bueno, el importador no pague aranceles disminuidos en el país de destino. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que nos habla un poquito acerca de los beneficios de la ventanilla única. Nosotros trabajamos todo electrónicamente a través de la facilitación que nos brinda el Internet. La autenticación la realizamos a través de la clave SOL, es decir, basta con que ustedes tengan un RUC y una contraseña, una clave SOL, para que ya tengan un usuario dentro de la ventanilla única. Hay muchas ventanillas alrededor del mundo e inclusive ventanillas muy cercanas a nosotros, la ventanilla de Colombia, la ventanilla de Chile, que necesitan que uno se registre en el sistema para poder utilizarlo. Nosotros, o en el caso peruano, se ha tenido el acierto de integrar a aduanas, a la SUNAT, en este proceso, con lo cual el registro es automático, porque la SUNAT básicamente sabe a lo que nos dedicamos como empresas o como personas naturales y de esa manera se controla qué trámites puede hacer uno en la plataforma. Valga decir, no sería adable que nosotros, como personas naturales, hagamos una solicitud para poder importar medicamentos. Pero sí, por ejemplo, nos permitirían a nosotros hacer una importación de fruta o exportación de fitosanitarios, o de repente con el MTC importar, digamos, aparatos electrónicos, hasta una cantidad de cinco como personas naturales. Lo importante aquí es que esto nos reduce el tiempo. A través de la plataforma de la SUNAT, nosotros nos estamos integrando al sistema para que podamos hacer estos trámites. Con lo que les quiero decir también que como personas naturales podemos hacer trámites de importación y exportación. Obviamente como empresas constituidas vamos a tener muchas más opciones en el sistema, pero ya desde personas naturales se tiene la apertura para poder trabajar en la plataforma. Otro de los beneficios importantes es el tema de la pasarela de pagos. Los pagos en principio se realizan en cualquier entidad privada, ya no solo en el Banco de la Nación. De hecho, ya no se deben hacer en el Banco de la Nación. Se realizan a través de la banca privada, a través de las bancas. Y más aún está integrado con la pasarela de pagos que tiene SUNAT. Lo que quiere decir que uno puede hacer los pagos a través de la conexión a internet y simplemente conectándose y haciendo el débito directamente de una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Muy bien, aduanas, les había comentado que está muy involucrada con el tema de la ventanilla única y comercio exterior. Accede a la bus, no es necesario que uno al recibir el permiso o el documento resolutivo lo imprima, porque basta con que uno lleve el número de su trámite, ellos tienen acceso a la plataforma y de esa manera pueden verificar la validez de lo que yo estoy solicitando. Otro tema importante son las notificaciones. Antes se daba el caso, por ejemplo, en casos extremos, de personas que tenían que hacer trámites viniendo desde provincias hasta Lima. Digamos, en el caso de Dijemit se daba bastante. Al hacer el trámite aquí, presentaban todos los legajos, permesa de partes. Y una vez que se recibía todo esto, se recibían los pagos, él se regresaba, empezaba el trámite y, digamos, a los 15 días, el especialista se daba cuenta que a su trámite le faltaba algo. Entonces, lo que hacía era notificarlo, que en el mejor de los casos iba a ser vía courier y en el mejor de los casos también le iba a llegar una notificación a los 10 días o a la semana para que él nuevamente se acerque, tenga que viajar nuevamente para hacer la corrección al trámite respectivo. En este caso, las notificaciones son electrónicas y nos llegan como si fuera un buzón de correo electrónico. Entonces, en el mismo sistema ustedes van a encontrar una plataforma, un apartado donde van a recibir las notificaciones, las comunicaciones de las entidades, acerca de los trámites que uno está llevando. Y si es que hay algo que corregir, algo que subsanar, se hace inmediatamente. Casi para terminar, la trazabilidad de los trámites, que nos permite básicamente poderle dar seguimiento al trámite, incluso saber cuál es el especialista en la entidad que está con nuestro trámite en ese momento y por qué se está deteniendo nuestro trámite o cómo está avanzando el trámite. Se dice el estadio de tu solicitud en un momento determinado. Y por último, las consultas técnicas, que nos evita estar llamando a cada rato a la entidad para consultar sobre algo. Si no sabemos, simplemente podemos hacerlo a través del sistema. Muy bien, a partir de aquí nos indica un poquito acerca de cómo es el acceso a la ventanilla única. Vamos a hacerlo, o yo voy a hacerlo a través de un ejemplo, y les voy a pedir a ustedes ayuda para que me sugieran algún trámite que quieran desarrollar, algo que se les ocurra, de acuerdo a las entidades o a los intereses que tengan. Sí, díganme. Un segundito, que le presten el micrófono para que pueda hacer la consulta, para que pueda escucharse también por el streaming de YouTube. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Para yo tramitar un certificado CITES, ¿también puedo ingresar a BUSE? A través de... Produce. Ok, el certificado CITES, entiendo que son aquellos permisos sobre especies que son protegidas, como maderables o especies animales. Un permiso CITES básicamente es una convención que protege a especies de este tipo, para que sean controladas. En principio, la entidad por excelencia que maneja los certificados CITES es... El Ministerio de Producción. Primero CERFOR y después el Ministerio de Producción. No estoy muy seguro de si hay trámites dentro de Produce, podemos revisarlos ahora, debe haber algo, me parece algo relacionado con CITES, pero es cuestión de darse una revisada rápida a los trámites que hay disponibles. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Les había hablado ya de la clave SOL, cómo es que funciona con el sistema. Esta es básicamente una representación gráfica sencilla de cómo es que se hace un trámite dentro de la mantenía única. Uno prepara la solicitud, que es comparativamente lo mismo a tener el legajo con todos los documentos, los certificados, las pruebas de laboratorio, todo lo que uno tenía que presentar en mesa de partes. Pero la diferencia es que después de autenticarse en el sistema, todo esto se entrega vía internet. Inclusive los documentos, las fotos, los escaneados, todo se presenta a través de la plataforma de la ventanilla en línea. Posteriormente, si es que el trámite requiere un pago, a través de la pasarela de pagos de la misma ventanilla única, en conjunción con la ventanilla, con la pasarela de la SUNAT, se realiza el pago. Y ahí se suceden una serie de actividades, que son la numeración de la solicitud. Básicamente te dan un número que identifica tu trámite. Por último, este trámite que ha llegado directamente a la entidad, te llega un especialista, se resuelve y te devuelven un documento resolutivo. Este documento resolutivo puede ser favorable o puede ser denegatorio. Es decir, te pueden dar la autorización de lo que estás solicitando o te pueden denegar el trámite. Y ojo, si te denían el trámite, este pago que has realizado, si es que hubo un pago, queda allí. Porque ya ha habido un trabajo por medio de los especialistas de la entidad. Muy bien, esto es una presentación bastante sencilla, pero vamos a hacer un ejemplo, que es lo que me interesa, en la plataforma real. Y también les voy a dar los accesos para que ustedes anoten de la plataforma de capacitación, que es una plataforma que nosotros utilizamos para que la gente practique y pueda aprender a utilizar la herramienta sin temor a equivocarse, ni presentar trámites reales. En principio, para ingresar a la BUSE, a la BUSE real, yo tengo que escribir www.buse.gov.pe y esto me va a enviar a la página principal de la BUSE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Este portal, en la parte superior derecha de la pantalla, tiene un menú donde indica ingresar al sistema BUSE. Y allí van a encontrar los tres componentes de los cuales les estaba hablando. Tenemos mercancías restringidas, componente portuario, con recepción y despacho de naves para embarcaciones, gestión de autorizaciones y el componente de origen. Los tres principales, mercancías restringidas, portuario y origen. Además de eso, sería bueno, si es que entran a esta página, que den una revisada. Dentro de toda la página hay información valiosa, hay manuales dirigidos por entidades, hay un poco sobre el marco normativo, explicaciones específicas de cada uno de los componentes, hay inclusive un cronograma de capacitaciones que se dan en provincias para las personas que viven en provincia y pueden asistir de repente a algunas de estas capacitaciones que nosotros citamos a través de las DIRCETURES en las provincias. Muy bien, para ingresar al sistema, lo único que tienen que hacer es pinchar sobre la parte que dice mercancías restringidas, en este caso, el primero de los vínculos. Y esto los va a llevar a esta página, que es el sistema BUSE. Acá hay un mensaje que hoy día han publicado. La ventanilla única y el sistema es un sistema que está constantemente en cambio y también que responde a múltiples necesidades de muchas entidades. En este caso está diciendo que hay algunas incidencias con los sistemas de SENASA. El sistema de la BUSE en realidad trabaja con múltiples sistemas a nivel nacional. Depende de los sistemas de SUNAT para poder ingresar a la plataforma, depende de lo que nos devuelva SENASA, de los trámites de DIGEMIT, mucha información que se trabaja con las diferentes entidades y se interopera. En este caso, este es un mensaje que nos está indicando esto, pero no nos va a afectar para la realización del ejemplo porque vamos a hacerlo en el ambiente de prueba. Solo quiero que vean cómo se ingresa. Básicamente es a través de la autenticación SOL. Esto quiere decir que ahorita estoy trabajando en el sistema a través de la SUNAT. Y lo que me está pidiendo aquí, básicamente, es que yo ingrese colocando mi RUC o colocando mi DNI. Muy bien, entonces, si yo tengo mi RUC y ya tengo mi clave SOL, o básicamente, como ejemplo, puedo poner mis datos. Y la contraseña que me proporcionó SUNAT al momento de sacar mi RUC. Acá falta un dato. E inicio sesión. Lo mismo puedo hacerlo con el DNI. Muy bien. Y esta es la pantalla de la BUSE. ¿Ya? Es la pantalla principal en mercancías restringidas, donde ustedes van a poder hacer los trámites de importación y exportación. Lo primero que hay que ver en el sistema es que tenemos unas pestañas bastante grandes, ¿no? En la parte de arriba. La primera dice SUSE, la segunda documentos resolutivos, buzón electrónico, consulta técnica y servicios. Como quiera que no tenemos mucho tiempo en la exposición, vamos a verlo de manera rápida. Pero la principal, donde se realizan la mayoría de los trámites y la mayoría de los trabajos dentro de la ventanilla, es esta pestaña, que viene de las siglas Solicitud Única de Comercio Exterior. Ok. Si yo presiono en esta pestaña, lo que van a ver a continuación es una pantalla donde se me resumen todos los trámites que yo estoy haciendo, que tengo actualmente en proceso. Estos son algunos ejemplos que he hecho anteriormente, por eso están expirados, si pueden darse cuenta en el Estado. Pero lo importante aquí es que ustedes tienen todo el pool de las entidades ante las cuales pueden hacer las solicitudes. Si se fijan, yo podría hacer ahorita un trámite con el Archivo General de la Nación, con la Biblioteca Nacional, con DIGEMID, con DIGESA, con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, con el Ministerio de Agricultura, con MINCETUR, con el Ministerio de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, con SANIPES, con SENASA, con SERFOR y con SUCAMEC. Entonces, aquí lo primero que tienen que identificar ustedes es qué trámite yo voy a hacer y quién me va a dar la autorización para este trámite. Entonces, por ejemplo, quisiera consultarles a ustedes, de repente pueden ayudar. Si yo quisiera importar juguetes de China, digamos para la campaña navideña, ¿quién creen ustedes que debería darme esta autorización? DIGESA, ¿verdad? DIGESA porque tiene que ver con este tema de salubridad, de estos componentes. De repente podemos hacer un ejemplo, ¿no? Importación de juguetes. Entonces, si yo quisiera exportar fruta, ¿a qué entidad tendría que pedir la autorización? A SENASA, ¿verdad? Bueno, y esto lo sabemos porque estamos todos en conjunto, pero yo sé que hay personas que de repente no lo saben. ¿De qué forma yo podría saber quién es la entidad que tiene que darme esta autorización? Para eso, antes de trabajar en el sistema, hay una herramienta que está en la parte de servicios. La última pestaña que tenemos a la mano derecha. Y allí van a encontrar una parte que dice lista de mercancías restringidas. Esta lista está pensada para que uno ingrese un conjunto de características de la mercadería que yo quiero evaluar si es que es restringido o no. Recuerden que el sistema lo que me permite es pedir autorizaciones al Estado para poder hacer el ingreso o salida de bienes que son restringidos. Hay bienes que no son restringidos, por ejemplo, la exportación de artesanía. La artesanía no necesita de ninguna autorización de una entidad en particular porque no son bienes restringidos. A no ser que de repente tengan algún componente como cadmio y otros que hace poco fueron observados en la comunidad europea. Ropa, por ejemplo, tampoco no es. A no ser, por ejemplo, que sea ropa que tenga componentes de alpaca o de vicuña. En este caso, sí son especies protegidas que requieren de la autorización de una entidad competente. Pero en principio, si ustedes no saben si es que una mercancía es restringida, tienen esta herramienta. La lista de mercancías restringidas. Y en la parte de aquí, donde dice denominación de la mercadería, lo que ustedes deberían hacer es colocar la mercadería. O el bien, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a poner algo bastante genérico. ¿Ya? Piensen siempre en genérico. Estoy poniendo vicuña. Voy a presionar el botón de buscar. Y fíjense que en la parte de abajo me han salido tres entidades. En realidad dos, porque una se está repitiendo. Se repite Serfort y tengo Senasa. ¿Pero por qué se repite Serfort? Lo importante de esta herramienta es que al margen de decirte qué entidad es la que te tiene que dar permiso, me está indicando en qué presentación de la mercadería yo tendría que acudir a esta entidad. Por ejemplo, si yo quisiera exportar fibra de vicuña como fibra, tengo que pedirle permiso a Serfort. La autorización me la tiene que dar Serfort. Sin embargo, si yo quisiera trabajar con pelo fino de vicuña, este que es cardado, que ya está elaborado, tendría que pedirle permiso a Senasa. Y por último, si yo quisiera exportar pruebas, prendas de fibra de vicuña ya elaboradas, nuevamente tendría que pedirle permiso a Serfort. Entonces, hagan la prueba cuando ustedes estén en sus domicilios, en sus empresas, de utilizar esta herramienta. Pueden poner cualquier mercadería. En principio, si es que no les sale ningún resultado, no quiere decir que no sea una mercancía restringida. Está lista, probablemente no esté 100% actualizada, pero es una buena guía para si quieren más o menos tener una idea de cuáles son las principales entidades que manejamos. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? Voy a regresar a la pestaña de SUSE. Y vamos a hacer una nueva solicitud. Lo que yo quiero es hacer una presentación sencilla, a través de un ejemplo. No sé si ustedes quieran recomendarme para hacer un ejemplo de importación o exportación de algo en particular, algo que les interese. Podría ser una importación de fruta, exportación de fruta. En este caso, la entidad que tiene que ver con esto es Senasa. Si es que un producto está manufacturado, es más tendente a digest. Si un producto es simplemente lavado, embolsado y se va a mandar, se exporta o se importa, tiene que ver Senasa. Esa es la diferencia principal. Digamos que yo quisiera trabajar con quinoa. Si la quinoa, simplemente yo la extraigo, la saco de los campos, la lavo, la embolso y la voy a mandar, el permiso me lo va a dar Senasa. Entonces, si esta es una quinoa pop a la que ya le he puesto aditivos, que ya tiene de repente componentes de vitaminas y algo un poquito más elaborado, más producido, el permiso me lo tiene que dar RIGES. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, como nos sugiere el señor, de una exportación, una importación con Senasa, en este caso de fruta. Muy bien, escojo la entidad Senasa y presiono el botón que dice Nueva Solicitud. Lo que sucede a continuación es que el sistema me va a presentar todos los procedimientos que tienen que ver con comercio exterior en una lista bastante extensa. De repente no se lee muy bien, voy a hacerlo un poquito más grande. Y podemos ver algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la solicitud para la obtención del certificado fitosanitario para la exportación o reexportación de plantas y productos vegetales y certificados de exportación para productos procesados industrializados. Este trámite, por ejemplo, es el permiso que yo le tengo que pedir a Senasa para que mi producto en aduanas tenga un precinto de evaluación fitosanitaria. Quiere decir que este producto ya ha sido revisado por esta entidad y cuando llegue a la aduana del otro país, llegue a la frontera y saquen este producto, las personas responsables de aduanas del otro país van a exigirte que este producto tenga un precinto fitosanitario. Entonces, este es el trámite competente para eso. Si yo quisiera ver la importación, esto debe estar en otra página. Vamos a buscarla en, creo que es el Tupa 41. Muy bien, tengo aquí el permiso. Tengo una solicitud de permiso fitosanitario de importación. Esta sería la contraparte. Con este permiso yo solicitaría un documento resolutivo para poder importar fruta. Y además de esto, fíjense que tengo información relevante en la pantalla que tiene que ver, en primer lugar, con el número de Tupa. Este es el Tupa 01-CBI, que es el formato Senasa 41. Este formato viene de antes del sistema. Es decir, cuando antes uno quería hacer este trámite en la entidad, tenía que acercarse a MS Partes de la entidad y decirle a la persona de MS Partes, por favor, dame un formato SN41. Era un formato que se llenaba a mano. Esto se ha mantenido. Este formato es una solicitud de un permiso fitosanitario de importación. A través de este formato yo voy a pedir permiso a la entidad para poder hacer importación de fruta. De hecho, este es un ejemplo bastante sencillo, bastante rápido. Me gustaría hacerlo para que vean todo el ciclo del sistema, cómo funciona y si nos queda tiempo, poder hacer un ejemplo de repente, no sé, pues con digesa o con cualquier otra entidad adicional. Algo importante es que el sistema ya nos está brindando el monto que nosotros tendríamos que pagar por este trámite. Fíjense que esto está expresado en función a la unidad impositiva tributaria, en este caso 1.677 de la OIT. Y este trámite como máximo debería durar cinco días. Este número de días muchas veces no se cumple. Las entidades a veces tienen demasiada carga y hay casos, por ejemplo, en DGEMIT, que los trámites se estancan meses de meses y no avanzan. En muchos casos hay que revisar también, además del trámite, buscar el tupa de la entidad para ver si esto tiene un silencio administrativo positivo o negativo. Que básicamente es la facilidad que te da la legislación peruana de si un trámite tiene un silencio administrativo positivo, si ha transcurrido el plazo en el que la entidad te ha debido contestar y no te ha contestado, puedes dar por aprobado tu trámite. Siempre y cuando sea expresamente publicado en el tupa de la entidad que este trámite tiene un silencio administrativo positivo. Si es negativo, obviamente tú ya lo das por desaprobado, si no te han contestado. Muy bien. ¿Voy a entrar a este trámite? ¿Sí? ¿Perdón? Eso lo dicen los tupas de las entidades. Todas las entidades tienen los textos únicos de procedimientos administrativos. Eso es un tupa. ¿Ok? Entonces, todas las entidades también están obligadas a publicar sus tupas. Si yo, por ejemplo, pongo aquí tupa senasa, hago una búsqueda en Google, me va a salir aquí el resultado del segundo que dice tupa texto completo en PDF. Y podemos ingresar a este vínculo que dice tupa texto completo. Y esto es el tupa. Voy a hacerlo un poquito más grande. En realidad, el tupa es sobre todo los procedimientos que tiene la entidad, no necesariamente el comercio exterior. Los que ustedes han visto en la plataforma de la ventanilla única de comercio exterior son los tupas relacionados a comercio exterior. Pero en realidad, esto es el tupa de todo senasa, de todos los procedimientos que se pueden hacer senasa. Por ejemplo, uno de los procedimientos clásicos para todas las entidades transversales es el acceso a las personas a la información. Uno, por derecho, puede exigirle a cualquier entidad que le dé información. ¿Cómo yo tramito esto? Tengo que hacer una solicitud dirigida al director de logística. Tengo que hacer un pago por las impresiones. Esto se trabaja en base al formato GI01. Me cuesta 36 soles o en una copia 0.5 centavos. Fíjense que esto tiene un silencio administrativo negativo. Si no me responden, es que ya se da en el plazo determinado. Es porque es silencio administrativo negativo. Y el plazo para resolver es hasta 12 días. Entonces, estoy viendo ahorita el tupa de la entidad. Si ahorita yo busco el trámite que estamos viendo, que es el permiso de importación, seguramente en la parte de abajo vamos a encontrarlo. Pero va a tener lo mismo. Me va a decir cuál es el formato, cuánto me cuesta. En este caso, por ejemplo, este trámite tiene un trámite automático. Este no necesita de la autorización. Simplemente tú pagas y se te da el resultado. Muy bien. Y es más, te dice por dónde se tiene que presentar. Se presenta este trámite, ambos trámites, por mesa de partes de la entidad. Si yo encuentro ahorita el tupa que estamos buscando, seguramente va a decir que se inicia a través de la plataforma BUSE. Ahora vamos a buscarlo. Por ejemplo, este es el trámite que estamos viendo. Es el permiso fitosanitario de importación. Es un permiso que yo le voy a pedir a Senasa para importar. Tengo que hacer una solicitud dirigida al director. El pago por el derecho de trámite. Y se puede hacer como una modificación o duplicado, si es que ya lo tengo. Entonces, son dos pagos distintos. Uno por la emisión y el otro por el duplicado. Uno me cuesta 61 soles, el otro me cuesta 43. El silencio administrativo o la opinión previa de esto es automático. Quiere decir que es un mero trámite. En bien yo lo pague, ellos están obligados a darme la autorización. No hay ningún especialista por detrás que esté revisando este trámite. Y esto demora un día. ¿Ya? Un día para que se me entregue. Y fíjense que donde se inicia este trámite se inicia a través de los medios electrónicos que ofrece la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Ahí es donde se inicia el trámite. Muy bien. Recuerden que todos los tupas están publicados en internet. Todas las entidades tienen que publicar sus tupas. Y esto es un documento valioso porque ahí ustedes van a ver información como el tiempo de duración y si tiene silencio administrativo positivo o negativo o automático. Ok. Estamos, regresamos a esta página. Estamos con la entidad de SENASA. He puesto nueva solicitud. Y digamos que voy a hacer este trámite, una solicitud de permiso fitosanitario de importación. Hago clic en el hipervínculo, en el nombre que está subrayado con rojo. Y esta es información real. Ahorita tengo que entrar al sistema de pruebas porque estoy en el sistema real. Esta es información mía que básicamente me muestra que yo ya estoy registrado en el sistema sin necesidad de haberme dado de alta previamente. Obviamente no voy a hacer el trámite en el sistema real. Vamos a hacerlo en un sistema de pruebas para lo cual les pido, por favor, que anoten estos números. Voy a salir del sistema real, porque no pienso hacer una solicitud de permiso fitosanitario. Y van a anotar estos números que les voy a dar. El sistema de pruebas funciona con un servidor de pruebas, una computadora o una PC que está encendida, que es una copia, digamos, del sistema real, pero que en este caso no tiene unas validaciones ni te va a exigir un pago real. Es un sistema de pruebas simplemente para capacitar, para aprender. Pueden colocar estos números, 200.62.224.216. Y este es el acceso al sistema de pruebas o al sistema de capacitación. Ya, se los pongo allí grandes. Si al final necesitan que lo pongan nuevamente. Lo importante es que esta dupla y terna de números, yo la coloque en la parte de arriba del navegador. No lo pongan esto en la búsqueda de Google. A veces se equivocan y para practicar y buscan en el navegador y buscan en Google esto. Lo que tienen que hacer es ponerlo arriba como si fuera la dirección electrónica. Entonces, recuerden, esta es la página principal de la buse. Yo abro una nueva ventana, un navegador. Y en la parte de arriba, donde se coloca la dirección, voy a colocar estos números. 200.62.224.216. Slash buse con minúsculas. Presiono Enter y se tienen que fijar que les salga a esta pantalla. Que básicamente es la misma pantalla que me daba al inicio del sistema real. Pero recuerden que estando en esta dirección, este sistema es de pruebas. Allí les va a dar un RUC por defecto. Recuerden que el sistema se trabaja a través de un RUC. En este caso es un RUC o el RUC de una compañía para la cual ustedes trabajen. En este caso, este RUC no lo muevan. Van a dejarlo por defecto. Es un RUC de una empresa, un laboratorio conocido. Lo que sí pueden cambiar para que vean solamente sus trámites es el usuario. Entonces, yo me invento un usuario. Voy a poner aquí, digamos, un nombre. Y voy a poner un número. De esta manera me voy a asegurar de que este trámite o estos ejemplos solo los voy a poder ver yo. Y la siguiente vez que ingrese al sistema de pruebas, voy a recordarme a este usuario y voy a ver todos los trámites que he hecho para practicar. Entonces, no se olviden. Dejan el RUC, colocan un usuario que se inventen y que puedan recordar posteriormente. Luego de hacer esto, inician sesión. Y la primera vez que ustedes ingresen al sistema, el sistema les va a pedir algunos datos importantes. Y estos datos se los pide no por el hecho de registrarse, porque el RUC ya está registrado, como les dije. Está registrado desde la SUNAT. Sino porque es importante, por ejemplo, que ustedes completen la información como el email. Que lo estoy seleccionando ahora. ¿Por qué es importante? Porque, como les había dicho, antes se daba el caso de que si había algún error en su trámite, la entidad tenía que dirigirse a ustedes por medio de un courier. En este caso, al confirmar mi correo electrónico, estoy asegurando que los mensajes de la entidad, además del buzón electrónico, me lleguen a mi correo electrónico personal. O al celular, pues básicamente no. Porque acá yo lo que haría sería colocar mi correo electrónico. Este es mi correo electrónico y allí me llegarían las notificaciones de la entidad. O de todas las entidades con las que haga trámite. Voy a completar acá algunos datos, solo de prueba. Y los datos que tienen el asterisco en color rojo son los datos obligatorios. Los otros datos se pueden quedar en blanco. Estoy escogiendo simplemente datos al azar. Voy a llenar una dirección cualquiera. Y una vez que uno termina de hacer esto, continúa y acepta los términos y condiciones. Esto solo lo van a hacer una vez en el sistema. Entonces, la primera vez que hacen esto, les pide esos datos. Yo he completado el correo electrónico, he completado algunos datos de prueba. Y básicamente al ingresar y aceptar los términos y condiciones, me va a aparecer la ventana de la BUSE. Que es básicamente la misma ventana donde hemos estado trabajando. Voy a hacer una nueva solicitud. Vamos a hacer el trámite de Senasa. Y aquí es donde voy a escoger el trámite que pensaba hacerles para enseñarles todo el ciclo, en este caso con Senasa. Voy a hacer un permiso fitosanitario de importación. Ingreso allí. Y aquí me está mostrando información del RUC con el cual yo he ingresado. En la base de datos de prueba he ingresado con el RUC de Farmindustria. Que es un datos de ejemplo. Lo que yo he cambiado es mi usuario secundario. Estoy haciendo el ejemplo como si yo trabajara para esta empresa, Farmindustria. Si fuera como personas naturales, obviamente les aparecerían sus datos personales. En este caso estoy ingresando con el RUC de una empresa. Muy bien. Algo importante es que siempre les pide el sistema completar los datos y guardar las modificaciones que hagan en cada pantalla. Y de hecho el sistema intenta guiarnos con los mensajes que me da en la pantalla para que no me equivoque. Si leen, dice para iniciar el registro de esta solicitud, verifique los datos de la pestaña, datos del solicitante y seleccione guardar formato. Verifico que los datos sean correctos. Este es un trámite de importación, por lo tanto tienen que estar correctos. Y escojo un representante legal. En este caso, como estoy haciendo el ejemplo como si trabajara para Farmindustria, ellos tienen un pool de representantes legales. Para el ejemplo voy a escoger cualquiera. Y voy a presionar el botón que dice guardar formato. Es decir, le estoy haciendo caso a lo que me dice el sistema. Una vez que se guarda el formato, que es algo común para todos los trámites que se hacen en la ventanilla única de comercio exterior, les va a aparecer una zona de mensajes, que es la parte que ven aquí. Esta zona de mensajes tiene el propósito de informarte sobre lo último que has hecho y de indicarte cuáles son los pasos que te faltan para que completes tu trámite. Lo último que he hecho es guardar la información con éxito del anterior paso. Pero, ¿qué es lo que me falta para terminar este trámite? Me falta ingresar al menos un producto. Obviamente tengo que indicarle al sistema qué es lo que yo quiero importar. Tengo que seleccionar un país de origen, de dónde lo voy a importar. Tengo que seleccionar un uso del producto, para qué lo quiero. Y tengo que seleccionar un país de procedencia. País de procedencia y país de origen no necesariamente son lo mismo. Entonces, hay que llenar toda esta información. Conforme yo vaya completando esta información, esta lista va a ir disminuyendo. Hasta que simplemente me quede el mensaje de la información ha sido grabada con éxito. Con lo cual yo me aseguro que toda la información que requiere el sistema para que pueda darse mi trámite ya está dentro del sistema. Otro punto importante aquí es que tienen que fijarse que hay un botón que dice transmitir. Haciendo la equiparación con un escenario real, esto es lo mismo que ir a una mesa de partes y presentar toda esta documentación en la mesa de partes. Obviamente uno no puede pretender que su trámite continúe, es decir, que no presenta toda la información. Por eso es que este botón está deshabilitado. Cuando yo termine de llenar toda esta información, este botón se habilita. Y al transmitir, esto le va a llegar a la entidad para que pueda continuar el trámite. Muy bien. Fíjense también que me han aparecido tres pestañas. El sistema siempre se trabaja de izquierda a derecha. En este caso, la primera pestaña es datos del solicitante. Ya le he verificado, es correcta. He escogido el representante legal. El siguiente paso de mi trámite es completar la pestaña de productos. Como bien dice la zona de mensajes, tengo que indicar cuál es el producto que yo quiero importar. Bien. Entonces voy a ir a esta pestaña, la pestaña productos, y presiono el botón que dice nuevo producto. Aquí le voy a indicar al sistema qué es lo que yo quiero importar, cuál es el permiso, sobre qué producto. Y esta pantalla que me ha salido me presenta un formulario donde yo voy a completar información. Pero fíjense que esta información, estos campos están deshabilitados. Yo no los puedo llenar. Y esto es porque yo tengo aquí un buscador. Siempre que haya en el sistema buscadores, quiere decir que la información ya está pre-guardada para que yo simplemente la seleccione. Porque uno perfectamente podría poner que quiere importar plátanos, y no sé, a otra persona se le ocurre al día de mañana importar bananas. Entonces tiene que haber un estándar. Por eso es que hay un buscador. El buscador me guía para que no nos equivoquemos en la búsqueda. Entonces, para buscar un producto, básicamente yo presiono donde está la lupita. Y generalmente se utiliza la descripción. Si ya son importadores que tienen experiencia, seguramente utilizarán la subpartida o el nombre científico. Pero en nuestro caso, digamos que yo quisiera importar uva. Quiero importar uva, no quiero importar uvas. Es el producto uva, no es en plural. Es un ejemplo cualquiera, ¿no? Presiono el botón que dice buscar. Y busco cuál es el más adecuado, ¿no? En este caso, digamos que fuera este que dice uva, fruta, fresca. Esta es la subpartida nacional. Y todos los campos que están deshabilitados se tienen que llenar automáticamente. Porque esa información me la está trayendo. El código institucional no es necesario, no lo ha llenado. En la parte de acá abajo me dice cuál es la unidad de medida. Esto se importa en kilogramos. Y lo único que me resta es completar los datos que están faltando. Y que básicamente son los que tienen asterisco. Son los datos obligatorios. Digamos que yo quisiera importar 3 toneladas en kilogramos. El tipo de envase, tengo que escoger el apropiado. Pues tendría que traerlos, digamos, en bolsas, en cajas. Y, digamos, esto va a venir en 50 cajas. Una vez que he llenado todo eso, que veo que la pantalla está llena, presiono el botón que dice guardar producto. Entonces, no se olviden. En el sistema, siempre modifico información, guardo información y continúo con mi trámite. Fíjense que he llenado esta información y a continuación me ha aparecido una pestaña adicional, que es puntos de ingreso. Es decir, el sistema me está pidiendo que yo le ingrese la información acerca de por dónde va a ingresar esta mercadería de la Nación. Entonces, yo le voy a indicar, digamos, que esta fruta, la estoy importando de Chile, tendría que ser, digamos, el puesto fronterizo de Santa Rosa, en Tacna. Una vez que escojo eso, que es una información obligatoria, fíjense que tiene este esterisco, presiono este botón que dice agregar y la información baja aquí y con eso ya puedo cerrar esta pantalla. Muy bien. ¿Qué ha sucedido al hacer todo este trámite que acabo de realizar? En la parte de la pestaña de productos, ya afuera de esas pantallas en las que había ingresado, me va a salir el producto que yo quiero importar. En este caso he puesto uva, fruta fresca. Adicionalmente a esto, es un ejemplo rápido que estoy haciendo, pero hay que tener en cuenta la información que me da la entidad. Lo que te dice, en este caso, CENASA, que son mensajes que nos han indicado para poner en el sistema, por ejemplo, es que los productos tienen que contar con un mismo requisito fitosanitario. Los productos para CENASA siempre tienen un riesgo fitosanitario. Si los productos tienen distinto tipo de riesgo fitosanitario, yo no voy a poderlos juntar en un solo trámite. En otras palabras, en este trámite yo solo puedo importar productos, en este caso de fitosanitarios, que tengan el mismo código de riesgo fitosanitario. ¿Y cómo yo sé cuáles son esos productos? Pues aquí me da una ayuda CENASA. Fíjense que acá tengo, consulta los requisitos fitosanitarios aquí. Este es un aplicativo externo a la BUSE, no es de la BUSE, es de CENASA. Pero aquí yo puedo escoger si es importación, si es exportación, si es tránsito internacional. Digamos que fuera importación, pongo aquí el producto. Busco el producto. Digamos que es este, fruta fresca. La aplicación va a ser para comercialización del país de procedencia de Chile. Fíjense también que no se puede importar de todos los países del mundo que yo quiera. En este caso, CENASA restringe la importación de este fruto en particular a tres países. Y si ustedes quieren de otro país distinto, pues ese es un trámite que tienen que hacer con CENASA para que realicen los estudios fitosanitarios respectivos. Voy a escoger Chile y voy a mostrar los requisitos fitosanitarios. Los requisitos fitosanitarios para este producto son estos. Vendrán parado por un certificado fitosanitario oficial del país de origen. Es decir, Chile, el exportador en Chile me tiene que acompañar este producto con un certificado fitosanitario y presentado. Aparte, necesito una declaración adicional que sea un producto libre de estos parásitos o de repente enfermedades y tiene que tener un tratamiento de fumigación con todo esto. Estos son los requisitos que CENASA me permite para los productos fitosanitarios. Pero lo que yo iba es que ustedes solo pueden importar los productos que tengan el mismo código de riesgo fitosanitario en un solo trámite. Quiere decir que yo podría importar uva, que tiene el código de riesgo fitosanitario 3, junto con pasas. También puedo importar esto porque tienen el mismo código de riesgo fitosanitario. Sin embargo, no podría exportar este en flores, semillas. No podría importar este. ¿Por qué? Porque no cumple el mismo criterio de riesgo fitosanitario. Es decir, yo no podría acá mezclar flores, pero sí podría poner frutas, uvas, pasas, perdón. Entonces, una vez que han llenado esto en el sistema, ustedes pueden ir agregando más productos, siempre y cuando cumplan con el mismo criterio de riesgo fitosanitario. Muy bien, revisemos en la parte de arriba. La zona de mensajes ya se ha reducido. ¿Qué es lo que me falta? Seleccionar un país de origen. ¿De dónde va a llegar? El producto, ¿para qué lo voy a usar? Y él, la procedencia. Me voy a la última pestaña. Y en la parte de aquí, tengo que seleccionar cambiar datos, porque no me deja hacer nada más el sistema. No puedo modificar nada. Solo tengo que presionar este botón. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo el uso del producto. Este producto, bueno, lo voy a traer para comercializarlo, digamos. El país de procedencia es Chile. Selecciono esto. No hay nada más que llenar aquí. Presiono grabar. Y con esto he completado todo lo que es necesario para este trámite. Fíjense que me ha salido ya en la zona de mensajes. La información de los países ha sido grabada con éxito y no tengo ningún otro pendiente. Quiere decir que ya toda la información requerida para que este trámite pueda ser enviada a la entidad está completa en el sistema. Esto va a suceder con todos los trámites que ustedes hagan. Ya, sea un trámite para importación de juguetes, para exportación de chompas de alpaca, para, no sé, trabajar con armas y municiones o aparatos pirotécnicos de las empresas que están autorizadas, o no sé, conservas de pescado. O cualquiera de las entidades, siempre en los trámites que tienen que ver con la ventanilla única y con la mesa exterior, van a tener el mismo sistema. La información se trabaja en pestañas, la información se modifica en cada una de las pestañas. Obviamente va a variar porque esto es una información que hemos llenado para un trámite fitosanitario de frutas. Una vez que llenen todas las pestañas del sistema y guarden todas las pestañas y desaparezcan todos los mensajes en la zona de mensajes, este botón que dice transmitir les va a permitir enviar esta información a la entidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que este trámite ya terminó de mi lado, va a llegar a la entidad y a continuación es la entidad con un especialista que va a revisar esta información que yo le he mandado. Adelante. Un segundo, le voy a pasar el micrófono. ¿El país de procedencia es el país de origen? No, el país de origen es el lugar donde ha sido creado este producto. Un país de origen, básicamente, por ejemplo, para ponerlo en claro, un ejemplo sencillo. Los productos agrícolas peruanos son de origen peruano. Pero este producto ha podido salir del país, digamos, exportado a Argentina y de Argentina ha llegado a otro país, a un tercer país. El país de procedencia sería Argentina, pero no es su país de origen. Entonces siempre hay una diferencia entre país de origen y país de procedencia. Entonces, una vez que ustedes completan toda la información en el sistema, de cualquiera sea el trámite, estamos haciendo un ejemplo rápido de Senasa, lo que van a hacer es presionar este botón que dice transmitir. Y a continuación, sucede algo por detrás en el sistema, que es básicamente que esta información ha llegado a las computadoras de la entidad, a los servidores de la entidad. Como todo está automatizado, se verifica por dentro cuánto es el costo de este trámite, que nosotros ya sabíamos que era un porcentaje de la UIT. Y lo que tiene que suceder a continuación es que nos llegue un mensaje a nosotros, a nuestro sistema, con el monto que yo tengo que pagar por este trámite. Hay trámites que son gratuitos, pero hay trámites que se pagan, que son la mayoría. Entonces, esta información de este pago se llama código de pago bancario, CPB, y que nos va a llegar al buzón electrónico. El buzón electrónico, ustedes entiéndanlo como un correo electrónico que tienen dentro del sistema. Pero la ventaja de haberme registrado al inicio en el sistema es que este buzón electrónico se comunica con el correo electrónico que yo le he puesto en el sistema. Es decir, si ustedes no hubieran colocado su correo electrónico al inicio, tendrían que estar pendientes todos los días de este trámite para ver si les han notificado algo. En cambio, si yo he puesto correctamente mi correo electrónico, simplemente me llega a mi buzón de correo personal. Esto demora un poco, probablemente por la hora, debería en unos momentos aparecernos aquí un mensaje que indique se ha generado un código de pago bancario, y que me va a indicar qué es lo que tengo que hacer, cuánto tengo que pagar, para que pueda seguir el trámite. Voy a hacer el ejemplo completo para que ustedes puedan ver todo el ciclo. Y para hacer esto, voy a estar actualizando constantemente la parte del buzón electrónico hasta que me llegue este mensaje. Sí, el micrófono, por favor. Bueno, mi pregunta es, si yo estoy importando ponte de discos, ¿también tengo que realizar el mismo procedimiento si voy a importar? Dependiendo, bueno, si es una importación simplificada o una importación habitual o normal. Y al margen de que sea una importación simplificada, lo que manda aquí es si es un producto restringido o no. Habría que averiguar si discos, ¿a qué te refieres? ¿Discos de, no sé, pues CD, semblado? Claro, DVD, exacto, DVD, correcto. Ya, habría que ver si es que la entidad competente, que supongo que es VIGESA, estos productos los tiene como… ¿Esto es considerado como útil de escritorio, útiles de escritorio, discos? Claro, esto va a depender por lo que veo, dependiendo de la partida arancelaria, no ahí lo clasifica. Entonces, eso me va a permitir a mí saber qué documentos tienen que venir con ese producto, a ese refiero. Este ejemplo que hemos hecho es básicamente algo sencillo que estoy trabajando, pero en realidad cuando ustedes hagan esto de manera seria, de manera profesional, lo van a trabajar con papeles en mano, entonces van a saber cuál es su partida arancelaria, cuáles son sus requisitos, qué cosas usualmente me piden, y poco a poco se van volviendo expertos al trabajar con eso. Muy amable, gracias. Ok, fíjense que yo he entrado a la parte de buzón electrónico y les había dicho que me iba a llegar un mensaje, en el buzón electrónico, en este caso me ha llegado este mensaje que me dice si he generado un código de pago bancario, CPB, por la solicitud y este es mi número de solicitud. Hay algo especial con el código de pago bancario y es que solo me dura tres días. En este caso no hay problema, porque vuelvo a hacer mi trámite y nuevamente me llega un código de pago bancario. Pero hay trámites realmente que cuestan trabajo ingresar. Hay trámites, por ejemplo, de Igemite en los que hay que llenar páginas de páginas, son bastante engorrosos y sería tonto no pagar el trámite cuando llegue. Este código tiene una validez de tres días hábiles. Quiere decir que si, digamos, yo lo presento el día jueves, este código me vale para pagarlo en el banco el viernes, el lunes y el martes. El miércoles ya queda inválido. Ahora, este pago, como les había indicado, se puede hacer en la banca privada, de manera presencial o a través de la pasarela de pagos a Zunat. Estoy abriendo este mensaje, le he dado clic. Sí. Sí. Voy a pagarlo, ya que está ligado a lo que usted me está comentando de Zunat, ¿lo voy a pagar con mi cuenta de atracción? Me parece que no, la verdad que no lo sé con seguridad. Tendría que averiguarlo. Al final, no sé si puedas indicarme bien tu correo electrónico y es un, puedo mandarte el mensaje y averiguarte este tema. Ya, para tenerlo bien claro, la verdad que no lo sé. Bien, me ha llegado este mensaje y el mensaje me dice que la entidad solicite el pago de una tasa por este Tupa, es justamente el Tupa que hemos trabajado, el Senasa 41. Me indica el código de pago bancario, que es este número bastante grande. Voy a copiarlo. Y este es mi número de solicitud y este es el monto que tengo que pagar, 62 soles. ¿Ok? El último día de pago es el lunes 23 de julio. Solo me voy a esperar hasta ese día para que yo pueda hacer este pago. Entonces, como les había mencionado, puedo hacer este pago de manera presencial en cualquier entidad bancaria privada. Ya no se paga en el Banco de la Nación. De hecho, si lo pagan en el Banco de la Nación y que ha sucedido a veces, hay gente que va al Banco de la Nación y dice, quiero hacer un pago a la entidad Senasa. De hecho, la entidad Senasa o cualquiera de las entidades tiene cuentas en el Banco de la Nación. Van a aceptarles el pago, pero después van a tener que solicitar que les devuelvan ese dinero, porque no va a ir a este trámite y ese trámite es más engorroso que otra cosa. Solo se paga en entidades bancarias privadas. Y ustedes tienen que acercarse para recibir el pago, indicando que van a hacer un pago a doñero. En este caso, lo pueden hacer también por la pasarela de pagos de la SUNAT, por los pagos en línea. O podrían imprimir el CPB, presionan este vínculo y les da un PDF. Este es un documento que simplemente les sale en pantalla, lo imprimen. Con este papelito se van a cualquier cajero de la banca privada. Y ellos, una vez que reciban el pago, y efectúan el pago, han efectuido el pago, automáticamente la entidad va a recibir este pago y el trámite continúa. Y esto se hace de manera automática. Yo voy a simular este pago para que vean cómo termina este trámite. Voy a simular simplemente que lo estoy pagando. En realidad, para hacer el pago en línea, ustedes tienen que haber hecho un proceso previo. He ingresado a la parte de pagos en línea. Y lo que ustedes tendrían que hacer para realizar un pago en línea es solicitar la afiliación al pago electrónico. Este es un trámite que se hace previamente con la SUNAT. En la parte de aquí, si se fijan, yo tendría que solicitar ingresar información para que me afilien al servicio de pago electrónico. ¿Qué es lo que va a hacer SUNAT? Básicamente va a recibir un número de cuenta de donde va a debitar automáticamente para su pasarela de pago. Básicamente hay que llenar información como el banco, el tipo de cuenta, el número de la cuenta afiliar. Y una vez que se completa toda esa información, se envía la solicitud. Me parece que hay un trámite adicional que hay que hacer en la misma SUNAT. No recuerdo con exactitud. Pero este es uno de los pasos principales. Hay que ingresar la información de tu cuenta a la SUNAT para que uno haga esta afiliación. Y lo cual tiene bastante sentido, porque de hecho los bancos habían restringido hasta hace poco los pagos a doneros que se hacían presencialmente. Porque obviamente nosotros estamos trabajando con un sistema electrónico que tiene un esfuerzo de muchos años. No tendría sentido ya trabajar con un sistema que está automatizado, en el que hay tantas entidades que están confluyendo para un propósito, para que finalmente yo me pare y me vaya a hacer el pago a pie a una entidad bancaria. O sea, no tiene sentido. Esto tiene que tender a trabajarse todo electrónicamente. Bien, les había comentado para que terminemos de ver el trámite, cómo es que funciona todo el ciclo. Para esto voy a simular el pago. Ojo, lo que voy a hacer a continuación no es el pago en pasarela de pagos, no es el pago por internet. Simplemente voy a simularlo para que podamos ver, terminar el ejemplo en la pantalla. Me voy a la parte de servicios, voy a simular el pago, he copiado el número de CPB. Voy a poner pago de CPB en banco. Ojo, les repito, esto no es el pago a través de la pasarela. Estoy simulando simplemente el pago para poder continuar con el ejemplo. Era 62 soles, ¿verdad? Digamos que lo voy a pagar de efectivo. Muy bien, me ha salido un mensaje que dice, se dice el pago del CPB correctamente. Ok, hasta este punto es como si yo ya me hubiera acercado al banco o hubiera utilizado la pasarela de pagos de SUNAT. Y he pagado estos 62 soles que me exigía la entidad para continuar con el trámite. ¿Qué es lo que sucede a continuación? A partir de este punto, la entidad lo que me tiene que dar es mi número SUSE, la Solicitud Única de Comercio Exterior. Ese es el número que voy a identificar a este trámite en particular. Anterior a este, yo solo tenía un número de solicitud que lo manejaba yo. La entidad no lo conocía. Pero una vez que se realiza el pago, recién me asignan un expediente y un número para que yo pueda darle seguimiento a este trámite. En la parte donde están las UCES, voy a poder revisar cuál es el estado de mi trámite. También este pago que acabo de hacer demora un poquito, es un sistema de pruebas. Fíjense, tengo, este es mi trámite, es una con la entidad SENASA, el TUPA, cuál es el formato, el permiso fitosanitario importación. Me sale todavía como pendiente de pago por el usuario, no se ha actualizado el sistema, pero en algún momento me debe salir el estado pendiente de respuesta de la entidad. Esto sucede en minutos, porque obviamente las comunicaciones, sobre todo en el sistema de prueba, no son tan fluidas. Es un sistema que tiene menos recursos, que no es el sistema real, por lo tanto, probablemente demore un poquito en actualizarlo. ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? Que básicamente todos los trámites que ustedes hagan, tienen la trazabilidad, que les había comentado al inicio de la exposición, como una de las ventajas de este sistema. Y la trazabilidad básicamente lo que me permite es darle seguimiento a algo, desde sus orígenes hasta donde pueda llegar el trámite. Si se fijan, bajo el subtítulo de traza, yo tengo un hipervínculo que dice ver. Si yo le doy clic allí, me va a enseñar todo el desarrollo de mi trámite. Lo primero que he hecho el día de hoy, 18 de julio, a las 3 y 58 de la tarde, es he generado el número... Perdón, lo primero que he hecho es, en la etapa de solicitud, se ha creado un borrador de solicitud. Al llenar mi trámite, he creado un borrador. Después, a las 3 y 48, he transmitido la solicitud a la entidad. A las 3 y 50, se ha generado el código de pago bancario, y la entidad se encuentra en la espera de pago. Y de ahí, inmediatamente hicimos la simulación de este pago, y me dice si ha recibido la confirmación del pago. Y a partir de aquí es que me va a generar el número SUSE, que esto ha sucedido a las 3 y 58, se ha generado el número SUSE. A partir de aquí, ya tengo mi solicitud única de comercio exterior, y la entidad le asigne un expediente. Pero esta es la ventaja de la trazabilidad. Incluso, te da una fecha estimada de salida en el sistema real, más o menos para que tú vayas viendo cuál es el progreso y evolución de tu trámite. En este caso, estamos viendo que la trazabilidad tiene 5 pasos, y el último es que ya genera el número SUSE. Me voy a ir nuevamente a SUSE. Recuerden que había hecho clic en la parte donde dice trazabilidad. El estado del trámite, de hecho, ya ha cambiado, ya no está como pendiente de respuesta de la entidad, sino está, incluso puede estar ya aprobado, porque este era un trámite automático. Vamos a revisarlo. Bien, está todavía como pendiente de respuesta de la entidad, pero lo que pueden ver aquí es que ya me ha generado un número de SUSE. Cuando yo inicié el trámite, solo tenía el número de solicitud. Este número se genera al momento de guardar mi borrador, pero al recibir el pago, la entidad ya me genera un número de SUSE, le genera un expediente, e incluso este trámite, que es automático, según lo que hemos visto en el TUPAS, se debería aprobar de forma automática y podría haber el documento resolutivo ya con mi permiso listo para poder hacer la importación. Para esto voy a actualizar, no sé si tengan alguna pregunta en el intermedio mientras va haciendo esto. Bueno, son las cuatro, nos queda media hora, vamos a terminar. Sí. Buenas tardes. La consulta es esta. En caso de que yo tenga un producto, digamos, una importación de juguetes, ¿vale? Y esta tenga diferentes modelos. ¿Este trámite sería por cada modelo o por el juguete en sí? No sé si me explicó. Entiendo que esto depende de los estudios que tiene que… Cuando tú importas un juguete que por lo general es de China, hay entidades que te ayudan en el lado de China. Entiendo que hay entidades que te certifican, como por ejemplo la… No sería de China, sería de Estados Unidos y serían juguetes de, ponte un ejemplo, de madera. Por ejemplo, hay uno que yo que sé, tamaño y un color, y el otro es un poco más grande y otro color. Ya. Pero en sí es el mismo material, diseño muy similar, pero no necesariamente igual. En ese caso en particular sí sería el mismo producto, no es necesario hacer varios. Pero a lo que yo me refería es que cuando son, por ejemplo, kits de juguetes, que son de distintos tamaños, pero tienen básicamente los mismos productos, en ese caso sí hay que especificar cada uno con un código distinto. Pero el trámite sería por cada tipo de juguete que viene en el kit, digamos… La ventaja es que en un mismo trámite puedes ingresarlos todos, o sea, no es que tienes que hacer un trámite por cada juguete. Ya, podemos hacer una vista rápida si deseas de importación de juguetes, para que más o menos tengas una idea. Vale, gracias. Ya tengo aquí un ejemplo. Muy bien, voy a actualizar esta página. Y quiero que terminemos de ver simplemente el ejemplo para que vean la respuesta de la entidad y la generación del documento resolutivo. Todavía está como pendiente a respuesta de la entidad. Mientras va realizando esto, voy a ver el trámite de VIGESA para que todos veamos un ejemplo más. Si es que no lo terminamos, básicamente es revisar algunos puntos importantes. Para que vean también que el esquema se mantiene. Mientras esto se va aprobando, vamos a hacer un nuevo trámite rápido. Voy a hacer una nueva solicitud. En este caso, el ejemplo que me está planteando es la importación de juguetes. Entonces, la importación de juguetes es un trámite que se tiene que hacer con VIGESA. Entonces, para hacer eso, en nueva solicitud habría que escoger a VIGESA. Muy bien, estos son los tupas que están mapeados de comercio exterior de VIGESA. Estos trámites son un poquito más costosos que los de Senasa. Voy a ir a la segunda página de trámites. De hecho, estoy en la segunda página de tres. Tengo más trámites todavía. Aquí hay una, mira. Autorización sanitaria para la importación de juguetes y útiles de escritorio. Los juguetes los trabajan casi igual como los útiles de escritorio. Porque son cosas que van a estar muy ligadas a los niños o personas pequeñas que van a utilizar estos artículos. Y que necesariamente tienen que estar bajo una misma categoría. Este trámite me cuesta 14.07 de la UIT, aproximadamente 580 y tantos soles. Y este trámite demora 15 días. Pero para realizar este trámite, yo primero tengo que registrarme como una casa de comercialización, fabricación e importación. Es un registro nacional. Este trámite lo tienes que hacer previamente para que puedas hacer esta importación. Tienes que tener un registro válido y esto te cuesta más o menos 350 y tantos soles. No sé, 7% de la UIT. Este trámite es automático. Quiere decir que una vez que lo pagas y realizas su trámite a través de la UIT, te llega automáticamente tú, como se llama, tu identificación como casa comercializadora. En base a este registro, tú vas a poder hacer recién la autorización sanitaria para la importación de juguetes. Vamos a entrar a este ejemplo solo para ver algunas pantallas porque ya el tiempo nos es corto. Pero lo que quiero resaltar es que es básicamente el mismo esquema. Lo primero que habíamos hecho en el caso anterior era revisar si los datos son correctos. Y una vez que hemos visto eso, seleccionar un representante legal. En este caso que estoy trabajando con el RUC de una empresa. Entonces, recuerda que si eres persona natural que está registrada para poder importar juguetes, tu nombre simplemente aparecería aquí. Tú eres tú mismo representante legal. Voy a guardar el formato. Y vamos a hacer una comparación con lo que se tiene que hacer en este trámite y lo que se tenía que hacer en el otro trámite que era de fitosanitario, de productos vegetales. Ok, aquí la información ha sido grabada con éxito. El mensaje de lo último que ha sucedido. Tengo que ingresar el número de registro como importador de juguetes, que era el trámite que te mencionaba, que era el trámite anterior que había que realizar. Tengo que ingresar la fecha de este registro. Tengo que ingresar un producto y adjuntar por lo menos la documentación obligatoria. Esta documentación obligatoria tiene que ver con los estudios de los laboratorios que verifican estos productos, que usualmente son traídos de China. Veamos de manera rápida simplemente algunos puntos. En el detalle, ¿qué es lo que tengo? Acá lo que hay que llenar es el número de registro como importador de juguetes. Acá tenía un ejemplo. Usualmente cuando uno realiza este tipo de trámites, a uno le dan un identificador que consta de algunos números al inicio y tienen una, en este caso, una identificación de juegos, para importación de juegos y termina con una palabra que es digesa. Es así más o menos el registro. Lo importante aquí es que esto no lo valida. O sea, por eso puedo hacer el ejemplo. Digamos que la fecha de registro que le haya sacado, no sé, pues el día lunes 2, esto no lo estaba validando inmediatamente. Obviamente, si esto es un trámite real, me lo rechazaría, porque estoy inventando estos datos. Pero, ¿qué es lo que he llenado ahí? Básicamente, ¿cuál es mi representación como, mi autorización como importador de juguetes y útiles de escritorio? En la parte de productos, es la parte donde tú me preguntabas, ¿no? Si es que tú tienes que ingresar todos los productos y hacer un trámite por cada uno, o puedes ingresar más de un producto con una sola importación. Acá tú tienes dos opciones. Puedes importar los productos, digamos que tú los tienes en un Excel, y simplemente jalas los nombres, los pegas en el formato que te dan aquí, para que automáticamente se carguen en el sistema. Por las campañas navideñas, a veces los importadores trabajan con 10 mil productos, 20 mil cosas, traen containers enteros, y no van a estar llenándolos a mano uno por uno. Es por eso que te permite importar producto. Pero no es que llenes, simplemente en un Excel que tú tengas preparado. Esto te va a permitir seleccionar cuál es tu archivo, y de ahí descargar cuál es la información. Ahora, esto tiene que tener una plantilla de Excel, ¿no? Donde vas a tener, obviamente, el nombre, el código, el producto. Son datos que tú simplemente copias y pegas, ¿no? Para que no estés llenando a la mano. Pero si tuvieras que llenar la mano, tendrías que presionar este botón que dice nuevo producto. Y acá te sale lo que tú me decías, ¿no? ¿Cuál es la subpartida nacional? En este caso, vamos a hacer un ejemplo rapidísimo. Ya, digamos que yo quisiera importar descripción. ¿Perdón? Pelotas. Ojo, no sé si las pelotas son restringidas o no. Vamos a hacer una cosa. Importante para que sepan esto. Hay una página que quiero... Que quiero que revisemos esto. ¿Dónde está? Haciendo este ejemplo, había encontrado, dije, esa importación, juguetes. Aquí, reglamento, preguntas frecuentes. Productos que no requieren autorización sanitaria. Este es un PDF que acabo de encontrar. Y esta es una buena guía, ¿no? Acá tenemos una guía de la digesa. Donde te dice, ¿no? ¿Qué productos no requieren autorización por la digesa? Adornos de la Navidad, equipos deportivos, equipos náuticos, juegos de dardos, bicicletas estacionarias, juegos de video, no necesitan. ¿Pilas o baterías? En este caso, hay alguna... Esto conflictúa un poquito, por ejemplo, con Produce. Produce si te solicita autorización para importar baterías de cadmio, por ejemplo. Globos para fiestas, triciclos y motos, scooters, patines, equipos de protección para niños, relojes, caleidoscopios de material de cartón y espejo, esferas acuáticas. Entonces, hay que darse una revisada de estos productos. No sé si es que necesitan. Si es que nuestro producto no está listado aquí, es que requiere de una autorización. ¿Ok? Digamos que es una... El ejemplo sencillo, vamos a poner pelotas. Les dejo este... La búsqueda simplemente tienen que colocar productos que no requieren autorización sanitaria, juguetes, digesa, y van a poder guiarse de ahí. Voy a poner aquí pelota. Recuerden que siempre en singular se importan pelota, no importas pelotas. Al final de cuentas es el producto lo que está buscando. Ok. Y acá sí te lo muestra con el plural. Pelotas, pelotas de tenis, artículos y materiales para béisbol. Digamos que selecciono esto. Muy bien. Y aquí, ¿qué es lo que te pide? Si es un juguete o es un útil de escritorio, ¿no? Si tú colocas juguete, y a partir de aquí ya hay que llenar lo que más o menos nos hacías mención, ¿no? En este caso te está pidiendo el código estilo o ítem del producto, ¿ya? Según el informe de ensayo. El informe de ensayo es un documento que te envía el proveedor, ¿no? Donde te indica cuáles son las características del producto. Estos datos, obviamente, ya con papeles en mano los tienes que llenar. El nombre comercial, la breve descripción en castellano, cuál es el proveedor, la marca, el fabricante, el país de fabricación. ¿Cuál es la norma que se está utilizando? Usualmente está trabajando esto en base a la norma técnica peruana o a normas americanas de seguridad. El laboratorio que lo ha verificado, la dirección del laboratorio. Se dan cuenta que esto es un trámite un poquito más complejo, ¿no? Que el trámite que hemos hecho anteriormente de el producto fitosanitario. Una vez que hemos llenado esto, lo último que hay que hacer es llenar los requisitos adjuntos. Y los requisitos adjuntos, ya casi para terminar, básicamente son los documentos que yo voy a escanear y que voy a mandar a la entidad para que los revise. Usualmente los trámites que requieren de un especialista que revise esta información, va a requerir que nosotros adjuntemos documentos en PDF, en Excel o en Word. Por ejemplo, el rotulado de un producto. Un rotulado de producto, para mostrarles, por ejemplo es esto. Se tiene un producto, en este caso juguete de cocina con accesorios y tiene que tener este rotulado que se va a pegar en el artículo. Una advertencia para los niños que es de 0 a 3, que no es de 0 a 3 años. Este es un proyecto de rotulado. Fíjense, por ejemplo, que aquí te pide para los adjuntos que hay que poner en la solicitud de digesa, el proyecto de rotulado del producto importar. Nota concordante con el artículo 36 de este reglamento. También te pide los certificados de ensayo correspondientes, que estos son de los laboratorios. Aquí yo tengo un ejemplo, más o menos para que vean. Esto habría que anexarlo. Esto es un documento, por ejemplo, que te lo da SGS, que es una entidad certificadora. Hay entidades, por ejemplo, como Buro Veritas, SGS, BD, son entidades que trabajan en los países de origen de estos productos y que te emiten estos certificados. Entonces, como pueden ver, los trámites varían mucho de complejidad. Hemos visto el primer ejemplo, un trámite bastante sencillo de importación de fitosanitario, que ya a estas alturas debe estar aprobado. Pero en este caso, es un trámite un poquito más complejo. Miren que es relativamente sencillo, pero hay que anexar cosas. Hay que adjuntar estos documentos que son necesarios para hacer la importación. Bien, una vez, igual que en el caso anterior, que hemos llenado toda esta información, este botón de transmitirse activa, transmitimos a la entidad. La entidad nos manda el CPB. Tengo tres días para pagar el CPB. Y en este caso, la entidad, una vez recibido este CPB y este pago, tiene hasta 15 días para poder dar buen trámite a mi solicitud. En este caso en particular, que son importación de juguetes y útiles de escritorio. Bien, ya casi para terminar, son las 4 y 14, me parece que es hasta las 4 y 30 de la exposición. Quiero revisar el primer expediente que hicimos, el primer trámite. Que debería ya estar aprobado. La aprobación era automática, según lo que nos decía el Tupa. Muy bien, fíjense que en la parte de abajo yo tengo el estado de mi trámite aprobado. Y esta aprobación no la ha hecho un especialista que ha revisado nada, porque en realidad no he enviado yo nada. Simplemente he hecho un pago, he cumplido un mero protocolo para realizar este trámite porque era automático. Ellos reciben el pago y me mandan mi documento resolutivo. ¿Cómo veo el documento resolutivo? Finalmente esto ya está aprobado, pero ¿cómo yo hago válido esto? Es decir, ¿en qué momento yo sé que me puedo acercar a aduanas y traer mis 3 toneladas de uva e ingresarlas al mercado peruano, ingresarlas a territorio peruano? En primer lugar, para poder ver el documento resolutivo, eso lo van a ver en la parte de arriba donde dice documentos resolutivos, la tercera pestaña. En esta pestaña van a llegarles todos los documentos resolutivos de las entidades. En este caso yo tengo de mi formato CENASA 41 una autorización. Por esta solicitud, por este número SUSE, este es el expediente que me ha asignado la entidad y este es el documento resolutivo. Esto es lo que me importa. Muy bien, al abrir esto, la entidad está en la obligación de mandarme algunos documentos, además del documento resolutivo. En la parte de adjuntos, porque esto es básicamente un resumen de lo que he hecho, en la parte de adjuntos, el documento principal es este, que dice permiso fitosanitario de importación o PFE. Este es mi documento resolutivo. Estos documentos resolutivos pueden cambiar de acuerdo a la entidad. Cada entidad tiene un formato distinto. Pero usualmente te mandan los documentos resolutivos en un formato PDF. En este caso es un formatito que está firmado por una autoridad de CENASA, te muestra los requisitos fitosanitarios y te indica los datos de lo que has importado. En este caso nosotros habíamos hecho la simulación con uva y tres toneladas de uva. Muy bien, además de esto, les había dicho que nos manda información importante. Un resumen que nosotros proporcionamos a CENASA, en este caso sobre el trámite que hemos hecho. El comprobante de pago que tiene validez ante la SUNAT, que me lo está dando por los 62 soles que hemos abonado, que tiene validez fiscal. Y tengo la misma solicitud que también está en un formato de PDF. Pero recuerden que el documento más importante en documentos resolutivos es nuestro permiso fitosanitario de importación para este trámite en particular. Los trámites y los documentos pueden variar de acuerdo a las entidades y de acuerdo a los permisos que evitan las diferentes entidades. Muy bien, esto en resumen es el uso general de la plataforma. La intención no es enseñarles o demostrarles una exposición sobre la importación de uvas de Chile. La intención de esto es que veamos cuál es el trámite general de toda la plataforma. Cómo es que se ingresa a la plataforma, por qué medios tengo para pagar estos trámites, cuánto demora, qué es un Tupa, cómo puedo verificar los requisitos de un permiso que quiero tramitar. Recuerden que para este tipo de trámites, en realidad para toda la ventanilla, hay 15 entidades involucradas, que pueden ir desde permiso de materiales radioactivos hasta, no sé, pues importación o exportación de armas, bastante variado. La Ventanilla Única Peruana es una de las ventanillas más desarrolladas de Latinoamérica. Nosotros llevamos desde el año 2006 con este trabajo en su primera etapa, Concepción, hasta el 2010 que inició. Y ahora ya para fines de este año ya se está empezando la etapa de la UCE 2.0, que tiene la idea de incorporar nueve componentes adicionales al sistema de la Ventanilla Única. Muy bien, yo creo que podemos pasar alguna ronda de preguntas, si tuvieran alguna inquietud. Sí, un segundo que le lleven, por favor, el micrófono. Buenas tardes. Hay documentos que llegan del extranjero en alemán, en inglés, dependiendo del país de donde esté viniendo. ¿Es indispensable que se tenga que adjuntar la traducción? Sí, en la mayoría de casos las entidades piden una traducción, pero la traducción es simple. Es decir, uno mismo puede hacer la traducción y colgarla, no necesita que sea una traducción, a no ser que la entidad lo pide expresamente. Pero en la mayoría de ejemplos que yo he trabajado, que yo he visto, se solicita una traducción simple de los documentos que vienen del extranjero. Una consulta, para el caso, por ejemplo, el que mostró, en el trámite de juguetes hay bastante documentación que se tiene que subir. ¿Hay algún límite de peso que tenga que tener el documento para que pueda continuar el trámite sin problema? La cantidad de archivos que se puede subir son ilimitados, pero el peso máximo de cada archivo es de 10 megas. Entonces, por lo general, los archivos PDF no suelen ser tan largos, pero sí a veces pesan bastante. Hay que guardarlos en un formato un poco comprimido para que puedan, en todo caso, si no entran como 10 megas, se parten los archivos PDF y se ingresan en dos partes. 10 megas por archivo. 10 megas por archivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, para las muestras. ¿Perdón? Para muestras, ¿hay que hacer todo este paso? Depende de la entidad. Para la importación, ¿cómo aportación? Por ejemplo, en el caso de productos cosméticos, IGEMIT prohíbe la importación de muestras. Tendría que revisar. Lo que pasa es que nosotros, yo trabajo en la Ventanilla Única de Comercio Exterior y nosotros somos especialistas en la plataforma. Nosotros, la mayoría, somos ingenieros informáticos. Quienes traducimos los requerimientos de la entidad a un sistema informático. Y los especialistas de la entidad son los que en realidad son los expertos en la materia. Yo estoy seguro de que en el caso de IGESA no permiten, en el caso de IGEMIT no permiten importar muestras. De repente hay alguna salvedad. En el caso de IGESA habría que buscarlo. ¿Y para exportar muestras? Para exportar muestras depende de la entidad. Habría que hacer, y depende de qué es lo que queremos. Hay que consultarlo. Sí, hay que consultarlo. Gracias. Buenas tardes. Una consulta. Si me notifican la entidad para subsanar esa notificación, ¿cómo lo transmito? Ah, ya. En la parte de notificaciones en el sistema van a encontrar los mensajes que les llegan de las entidades. Un segundo, voy a aumentar esto. En buzón electrónico, ahí van a encontrar las notificaciones de las entidades. Son los mensajes que les mandan las entidades. Al igual que como yo he abierto, en este caso, el mensaje de mi CPB, yo voy a tener una notificación de la entidad. Y para abrir esa notificación, es como un correo electrónico. No, simplemente abro esta notificación y ahí me piden, no sé, pues el documento adjunto, tiene fallas, está borroso, por favor, adjúntelo de nuevo. Y allí mismo en esa pantalla uno le permite hacer una copia de lo que nos está solicitando. Allí mismo se responde. Claro, o sea, en la misma pantalla, donde se apertura, para poder hacer la modificación, nos permite guardar y transmitir el trámite. O sea, se hace, al hacer una notificación, en realidad hacemos una copia de nuestro trámite. Se hace una copia de seguridad, ¿no? Y la copia que nosotros estamos editando en ese momento es la que nos permite transmitir. ¿Qué es lo que nos permite transmitir? Bien, agradecerles a todos la participación el día de hoy. Nada, yo también agradezco a Promperú la oportunidad de hacer esta exposición. Recuerden que estas capacitaciones se dan los días jueves de 3 a 6 pm en ADEX de San Borja. Son gratuitas. Hay la posibilidad de hacerlas como un taller, es decir, cada uno tiene una máquina para que pueda practicar y una persona especializada a quien le puedan hacer preguntas y cada uno hacer un ejemplo, ¿no? En máquinas personalizadas. Los invito a participar de estas capacitaciones. Previa inscripción a la página, en la misma página de la BUSE o al correo buceayuda.mincetour.gov.pe se inscriben allí y pueden asistir a las capacitaciones todos los días jueves de 3 a 6 pm. Sin más, me despido. Muchísimas gracias.